Yo no he podido entender Dios como hizo esa mujer que me atrae cuando la miro a los ojos Ella me quita todos los antojos, te amo pero no puedo cambiar el pasado Porque yo a ti te he engañado y no puedo cambiar tu decisión Lo siento baby, sé que he herido tu corazón, no sé qué me pasó pero esa mujer me sedució No sé qué va a pasar pero yo te quiero aún, no sé qué voy a hacer sin ti, no, no Tú eres mi inspiración para yo de esta canción y en el día de hoy Tengo que decirte amor que atrapeza esta canción con tu puro corazón y en el día de hoy Te voy a pesar de los malos momentos, me arrodillo y pido perdón por hacer sufrir tu corazón Y te digo con esas palabras que te quiero con mi alma que partí todo el día a día por ti Escucha todas estas palabras, lo que te canto no sé qué me pasó pero esa nena me sedució Me sedució para que estaba en la cama con ella y no sé qué voy a hacer si no te tengo otra vez Yo sé que he fallado y lo entiendo como pasó Me sentí seducido por una niña muy linda y entonces por eso ves que te fallé Ya me cansé de rogarle tanto a la mujer y ahora solo le hago paso a la que me quiere y esa eres tú Es choco, me condené por estar con otras nenas Yo me condené por hacerle cazan tanto a las mujeres Ya me tienen hasta aquí de tanta vaina Siempre le regaba la rosa, no sé qué pasó pero esa nena no querían conmigo Pero ahora solo le hago caso a la que me quiera porque yo sé que es tener plata Y estar sin ti es como un árbol sin raíz, como una flor sin pétalo Esa flor es sin pétalo, eres tú, yo me siento mal Pero tú sabes que yo te quiero a ti, pero no sé qué va a pasar Pero yo quiero tenerte como si fueras de nuevo, mija Yo no he podido entender, Dios, como dice esta mujer Que me atrae cuando la amigo a los ojos Yo me hago Toti DJ Estudio